Le damos la bienvenida y se integra al staff de profesionales y columnistas de Simplemente Corrientes la doctora Soraya Narváez, con quien vamos a hablar de medicina estética. Y la verdad que haciéndome un tratamiento, justamente me fui a hacer un tratamiento, este vi me pareció que es una especialidad muy linda, para una mujer sobre todo, uno por ahí piensa en formar una familia, piensa en ser mamá, y a la vez profesionalmente querés destacarte o querés hacer algo que te guste, la verdad que ese fue el puntapié inicial para dedicarme a esto, que después se convirtió en una pasión que me empezó a llevar muchísimas horas de tiempo. ¿Cuál es tu formación? Yo soy médica cirujana, egresada de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, con posgrados y muchísimos otros títulos, digamos, que tienen que ver con la medicina estética no quirúrgica, son tratamientos médicos, ambulatorios, de hecho soy speaker de Allergan, soy médica entrenadora de médicos, he hecho un posgrado también de nutrición clínica, diabetes y obesidad en la Fundación Favaloro, pero siempre digo yo que mucho abarca, poco aprieta, entonces me dedico exclusivamente a hacer lo que es medicina estética, muchos posgrados, muchos cursos, muchos congresos, tratando de capacitarme y actualizarme siempre en esto, en lo mío, ampliar uno, mira un poquito más lo que tiene que ver con medicina al deporte, con nutrición, pero básicamente dedicándome a la medicina, a la clínica estética. Toda una actualización que se vuelca a este centro de estética, verte bien. La verdad que la idea es verte bien corrientes y mini verte bien resistencia, por ahí la personalidad o las ganas de emprender y de hacer cosas hacen de que uno contemple o piense en abrirse un poquito más, en expandirse un poquito más, pero me tengo que frenar mucho, de hecho este año estoy pensando en algo un poco más grande, pero siempre digo cuidar, la idea es cuidar lo que uno tiene, la atención personalizada, el que no se escape nada de las manos, el que cada detalle, no solo en el tratamiento médico, que es sumamente importante, sino en la atención, en lo que tiene que ver con la ambientación, con el lugar, estén sumamente cuidados. Entonces, tener verte bien, tener mini verte bien, que esté bien cubierto, que esté bien atendido y bueno, y a partir de ahí veremos lo que se va dando. Seguramente los tratamientos son muchos, pero el tratamiento top, el del momento, ¿cuál es? Personalmente, a mí me da muchísima satisfacción la realización de Botox. Hoy, hablando de estadísticas a nivel mundial en tratamientos médicos no quirúrgicos, entre Botox y relleno se llevan el 70% de todos los tratamientos. Entonces, el 60% se lleva Botox, es la marca registrada, en realidad es toxina botulínica tipo A, porque es un tratamiento sumamente noble, es un tratamiento médico, científicamente comprobado, que da resultados sorprendentes sin que necesite uno el acompañamiento del paciente, que por ahí es lo que pasa en los tratamientos corporales. Si esto es, el paciente se acuesta, vos le aplicaste la técnica inyectable y vos sabés que a los 15 días la arruga no está. Es un tratamiento seguro, ambulatorio, la verdad que queda muy bien. Entonces, personalmente es uno de los tratamientos que más me gusta realizar por todas las bondades y los beneficios que tiene. ¿Cómo se compatibiliza Verte Bien, tantas actualizaciones y Soraya Mamá? La verdad que se compatibiliza muy bien, muy bien que yo, de hecho, a ver, este año yo tengo una nena que ya está entrando a la facultad y ha elegido, para sorpresa mía, seguir medicina. Quiere ser médica por iniciativa propia, porque esto fue muy conversado, uno siempre quiere lo mejor, quiere la felicidad para los hijos y digo que no, que no, que no se sienta influenciada y todo lo contrario, esté con mucho cariño, con mucho amor, se está preparando para ver si puede ingresar a la UNE también y la idea, por lo que me cuenta Micaela hasta ahora, es tratar de seguir con lo mismo, siempre mejorando, ¿no? Pero creo que se compatibiliza muy bien, yo creo que uno, si le pone amor a lo que tiene, yo creo que uno puede hacer todo, uno puede hacer todo y puede hacerlo muy bien. Gracias por tus palabras y por empezar a formar parte de este programa también. La agradecida soy yo, la verdad que más que contenta y te agradezco a vos, Roxana, la confianza. Este es un espacio muy clásico en Corrientes que ha sido llevado por mucho tiempo, muy bien por una profesional tan excelente como es la doctora Cariola Lioti, a quien yo respeto muchísimo y quiero muchísimo. Y bueno, vamos a tratar nosotros desde nuestro lugar de contar actualizaciones, de contar cosas nuevas, de que la gente pueda lograr verte bien a través de este espacio que es un clásico en la ciudad de Corrientes y en el Chaco también.